¡Hola, curiosos y curiosas de YouTube! Hoy os voy a enseñar 6 tips que os harán la vida un poquito más fácil. Seguro que muchas veces te da pereza invitar a tus amigos a casa por la cantidad de cuencos y boles que se manchan con las patatas fritas y los ganchitos. Porque cuando la fiesta se termina, ¡ay amigo! Te encontrarás con toda esta montonera para fregar. Si quieres ahorrarte todo este tiempo extra de limpieza, tan solo tienes que doblar las esquinas de la parte de abajo de la bolsa, abrirla e ir empujando. De esta manera tus amigos podrán probar todos los aperitivos y sin manchar nada. Si tienes el cesto de la ropa sucia hasta arriba, ya va siendo hora de que pongas la lavadora. Si eres de los que suele utilizar muchos productos para quitar las manchas y no sabes qué cantidad de detergente echar, ya somos dos. Pero no te preocupes, ahora con las cápsulas Dariel 3 en 1 todo es más fácil. Echas una dentro de la lavadora, metes la ropa y listo. Ya que no tendrás que hacer mil cosas para quitar las manchas. Cuando vuelvas, tu ropa estará impecable. Y además ahorrarás, ya que no tendrás que comprar otros productos para quitar las manchas. Y te aseguras que utilizas la dosis correcta. Imagínate que llevas horas y horas en la cocina preparando tu mejor bizcocho para sorprender a tu familia en el desayuno. Y justo cuando ya lo tienes todo preparado y lo vas a partir, ups, se destroza. Para la siguiente vez, prueba a hacerlo con hilo dental. Corta un trocito y pásalo como tú quieras por el bizcocho. De esta manera, todos los cortes serán limpios, nunca se va a romper y pueden hacerlo hasta los más pequeños de la casa. Si te vas de viaje y tu maleta va a dar muchas vueltas, seguro que la pasta de dientes, el champú, la crema, se van a salir sin que te des cuenta. Cuando llegues al hotel y la abras, te encontrarás con toda tu ropa manchada. Si quieres estar guapo o guapa y disfrutar al máximo de tus vacaciones, llévate un rollo de papel film. Quita el tapón a tus botes, ponles un trocito de plástico por encima y listo. Ya no tendrás que preocuparte nunca más. La fruta es imprescindible. En el tupper para ir a trabajar, en el almuerzo de los niños en el cole, está en todos los sitios. Pero si eres de los que les resulta imposible comerse la fruta cortada porque se oxida, con este increíble truco, tu fruta estará como recién comprada a todas horas. Tan solo tienes que partirlo en 9 trozos como estos y juntarlos todos con una goma elástica. Podrás comértela súper fácil y sin ese color marrón tan feo. Si al abrir tu armario ves una cosa parecida a esta, tienes que empezar a doblar camisetas ya mismo. Pero si quieres ganarte un tiempo extra, deja de doblarlas al estilo tradicional y usa este tip. Tan solo tienes que extender la camiseta y plegarla de esta manera. En tan solo dos segundos habrás doblado una. Y no tardarás nada en recoger todo tu armario. Increíble, ¿no? Y estos han sido los 6 truquitos de hoy. Si os ha gustado esta sección y quieres que continúe haciéndola, ponmelo abajo en los comentarios. Y para que me entere un poquito mejor, dale a like. Y no te olvides de ponerme abajo en los comentarios el truco que te haya parecido el más interesante. Y ya sabéis, como siempre, si te ha gustado, like y favoritos. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Y si ya lo has hecho, pásate por Sabías qué y Epic Fails para descubrir un montón de curiosidades.